La industria del anime no está exenta de polémicas, ya sea por su contenido, por la enorme cantidad de géneros en lo que se introduce, o mismo por la excentricidad misma de los japoneses. Siempre se debate, se abre el espacio a la polémica y en muchos casos para el rechazo y la posible censura de su contenido en varias partes del mundo. Pero otros países lo han elevado al extremo y han prohibido a muchos animes en sus naciones, ya sea justificado o por una mirada prejuiciosa de este tipo de producto audiovisual y ejemplos hay de todo tipo y con todos los argumentos, ya sean lógicos o no, que permiten que los animes caigan en su prohibición absoluta. El continente asiático en su mayoría ha mirado de reojo casi toda la vida al anime y sus prohibiciones han sido una constante desde que estos productos se hicieron famosos, lo que llevó a muchas parodias de baja calidad para hacer un producto propio y agarrar el éxito de la animación japonesa. Gracias a eso tuvimos producciones como estas. Con los años esto fue cambiando pero el anime sigue sin ser completamente aceptado y siempre que se puede encontrar una forma de prohibirlos se llevará adelante. Como le pasó al icónico Shingeki no Kiechen en 2015, su tremenda popularidad era imparable y llegó a China, pero rápidamente sería prohibido por el ministerio de cultura de dicho país por ofrecer un contenido demasiado violento para el público infantil. Fingiendo una oportuna demencia ante un contenido que claramente ellos saben que no es para todo el público, algo que se resuelve con cierta censura o con advertencias sobre desde qué edad se puede empezar a mirar. Pero bueno, la excusa sirvió no solo para prohibir Shingeki sino también para cortar 30 animes más que se emitían en China, priorizando claramente su también masiva producción de animación que copia al reconocido estilo de Japón. Otro caso de censura en un país asiático se daría en Corea del Sur y con el anime Getalia Axis Powers. Serie estrenada en 2009 y que buscaba reinterpretar acontecimientos importantes del mundo real y sus personajes básicamente se llamaban y eran representaciones de diferentes países del mundo. Obviamente Corea del Sur formaría parte, pero a la sociedad coreana no le caería bien esta representación, al punto de juntar firmas y amenazar de muerte directamente a los encargados del estudio, haciendo que obviamente el anime sea prohibido en dicho país, ni siquiera la posterior desaparición de dicho personaje haría que las cosas se arreglen, realmente un poco ridículo pero una gran excusa para prohibir un anime. Volviendo a China por un momento, estos también prohibirían en su país un clásico como Death Note, pero esta vez fue un poco más entendible, ya que el furor que estaba causando el anime en el país llevó a una cantidad enorme de niños a modificar sus cuadernos escolares y transformarlos en sus propias Death Notes, además de escribir en ellas nombres de gente que les caía mal, profesores y conocidos, tratando de emular el poder que tenía este objeto en la serie. Eso alertó totalmente al gobierno chino y la decisión fue prohibirlo en todo el país. Muchos consideraron esto como una decisión altamente exagerada, y nuevamente advirtiendo sobre el contenido de la serie se podría autorregular este problema. Pero bueno, tenían razones de sobra para llegar a la decisión de cargarse completamente a Death Note. Filipinas es otro país que se ha encargado de prohibir animes desde sus comienzos, ya que el anime Volts V, un típico anime de mecha de la época como Messenger Z, sería prohibido en 1979 en Filipina, directamente bajo una ley impuesta por el presidente de ese momento, Ferdinand Marcos, ya que marcaba que el contenido de la serie era nocivo para los niños. El anime recién se pudo volver a emitir en este país luego de la destitución de Marcos de su cargo, aunque seguiría siendo atacada constantemente por progresistas del gobierno, aunque la serie supo sostenerse y ser emitida hasta aproximadamente el año 2010. Es algo inentendible, no la primera prohibición, sino que con el paso de los años entrando a los 92.000, haya seguido siendo tema de discusión una serie que realmente era imposible que cause una polémica masiva o grave para la sociedad filipina. Pero bueno, el ataque al anime por parte de Asia queda mucho más claro con estos ejemplos. Pero esto no termina ahí, ya que India sería otro país que atacaría desmedidamente al punto de prohibir ciertos animes. Primero con el carismático Shin Chan, el pervertido e inquieto pequeñín que en tantas risas ha ofrecido a una generación, fue prohibido en 2008 a raíz de las protestas masivas de los padres y del Ministerio de Información y Radiodifusión de India, alegando que tenía desnudos abundantes y que esto era negativo para los niños. Algo raro teniendo en cuenta el ambiente de Shin Chan. Sí, como dije, la cuestión de que sea pervertido era uno de los puntos de comedia, pero no era tan agresivo para que fuera algo tan grave. Pero bueno, la serie sería prohibida, volvería a emitirse en 2009 pero completamente editada, seguramente sacándole gran parte de la gracia. Un ejemplo más actual de este país en cuanto a censura se daría con la adaptación animada de Shumatsu no Valkyrie, esta serie de peleas que enfrentaría a grandes personalidades del mundo, más que nada enfocada en dioses. En este caso, las alarmas saltarían en India por el personaje de Shiva, remarcando que la representación de este dios faltaba completamente al respeto, siendo el presidente de la sociedad universal del hinduismo el que promulgó la prohibición de la serie. Aunque se tomaron obviamente muy a pecho el personaje, no deja de ser un argumento válido el enojo e indignación por el uso de una figura tan importante para el hinduismo en este caso. Aunque dejé claro que Asia se ha caracterizado por atacar muy fuertemente al anime, otros países del mundo entero también han encontrado razones para prohibir diversos animes en sus países. Por ejemplo, Francia con la serie Kinnikuman. Esta serie, algo reconocida que implica la lucha libre de manera cómica, se envolvió en una polémica en Francia debido a que uno de sus personajes, llamado Broken Junior, peleaba con un uniforme nazi, además de provenir de Alemania. Aunque en realidad el personaje no valida ninguna creencia de este partido nefasto, y encima más adelante su traje fue cambiado a uno más neutral, en Francia fue intolerable esto debido a la invasión que justamente sufrió de los nazis en su momento, devastando completamente al país. Así que era inconcebible promocionar una serie donde un personaje mostrara abiertamente los símbolos, aunque estos sean solo decorativos. Realmente una razón dentro de todo justificable. Sabemos que Rusia es un país controversial de por sí, que sus prácticas, muchas veces ligadas a la violencia, son complejas de aceptar, y que realmente es un país extraño. Pero así todo, parece que tienen un medidor moral, o por lo menos con el anime que ha llegado a su país, ya que tanto Tokio Ghoul como Inuyashiki fueron prohibidos por razones de violencia extrema y contenido que era un mal ejemplo para su juventud. Además del argumento que supuestamente no venía con restricciones, algo que tranquilamente podían implementar ellos al recibir el contenido. Pero bueno, decidieron no hacerse cargo y prohibir el contenido de raíz. Situación que también se llevó por delante series como la ya nombrada Death Note o Elfenlit. Realmente la doble moral abunda y el prejuicio al contenido extranjero es una carta muy jugada en estos casos. Si la violencia es un medidor para prohibir series, obviamente la cuestión del erotismo y la sexualidad es claramente una alarma constante. En estos casos pasó con la provisión de High School DXD en Nueva Zelanda y Kodomo no Shikan en Estados Unidos. La primera nombrada se debe a su alto contenido erótico y sexual. Todo el que haya visto esta serie o alguna imagen de los personajes de la misma entiende que su eje principal es el fanservice y se encasilla en el echi puro y duro. Algo que hizo que la oficina de clasificación de películas y literatura de Nueva Zelanda vea como inviable distribuir el producto y venderlo en su país. Alegando la clara búsqueda de la serie de fomentar y legitimar la búsqueda de jóvenes como parejas sexuales adultas viables. Un contenido muy común en Japón realmente se vuelve algo prohibido en otros países. Pasando a Komodo no Shikan, la razón termina siendo más fuerte y genera mayor debate ya que la serie básicamente se centra en los intentos de una estudiante de enamorar a su profesor. Generando varias situaciones que como siempre para Japón ya es común y se ha vuelto un género. Para otros países es imposible dar vía libre a contenidos de este estilo. Causando una discusión de meses con la distribuidora y finalmente prohibiendo todo contenido relacionado a la serie. Desde su anime hasta su propio manga original. El choque cultural es difícil de atravesar a pesar de los pasos de los sang. Eso está claro. Pero si hay un producto anime que es ejemplo casi de censura total es claramente Midori, la niño de las camellias. Película muy conocida, de la que ya hablé en el canal pero básicamente para el que todavía no la conozca no escatima en mostrar la desafortunada vida de nuestra protagonista Midori. Abundando las situaciones sexuales desagradables tanto de otros personajes como sobre la propia Midori y también actos repugnantes e inenarrables por parte de los bizarros y turbios personajes de este film. El cual se estrenó en muy pocos lugares de Japón y obviamente nunca tuvo distribución legal. Llegando a tratar de quemar todas las copias de la película para que nadie más pueda reproducirla. Siendo un contenido completamente prohibido dentro de Japón y del mundo en general. Pero que con el paso del tiempo realmente se ha vuelto un producto de culto y que hoy en día se es muy fácil acceder. Queda en cada uno a experimentar ese crudo camino que fue realmente prohibido en el mundo. Como habrán visto, en la búsqueda de censurar vale todo. Desde lo más lógico a lo más irracional. Y eso no cambia a pesar de los años que han pasado y la globalización tan grande en nuestro mundo. Así es como el anime nunca va a estar exento de polémicas y prohibiciones. De eso estamos más que seguros. ¡Suscríbete al canal!